Los precandidatos del PRO participaron de un encuentro con jóvenes músicos en Santelmo. Diego Santilli y Sergio Bergman fueron acompañados por el jefe de gobierno. Mauricio Macri dijo que tienen el apoyo de la gente por la gestión que hicieron en la ciudad. Siempre le dicen que no aflojemos, que sigamos, que le sigamos metiendo. No tome mucho entusiasmo con la gente, mucha gana de que sigamos trabajando juntos. Porque bueno, nunca se hicieron tantas obras en 30 años en la ciudad como de estos 6.